Hola a todos, hoy quise poner esta canción por una razón, pero escúchenla. Promesas, pues esas promesas me hicieron, mi corazón la me dieron, pero tú. Mesas, maderetas, en presencia, en los que de mí se rieron, y ahora todos pudieron ver que. El que me guarda no descansa, que me cuida, no da marcha, me defiende y no se cansa. Él en esta, mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. El mundo me apreció diamantes de colores, para lucirlos bien y a todos impresionar. Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde cae este oro, el mar es el cristal. Como mi pensamiento en ti perseverante, tú me guardarás en completa paz. Aunque caigan diez mil a mi diestra, estoy tranquilo, a mí no me tocará más. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Contigo estoy mejor. Que tu palabra me diga, la bendición me persigue Y es que las promesas que también me das el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor O si quieren escuchar esta canción se llama Funky Promesas Pues yo decidí hacer este video hoy Porque Dios hace una promesa En tu corazón, en la vida Te dice, yo te prometo Te voy a dar vida Para que estés con yo allá arriba Para que veas la luz del sol Y pues lo que está pasando ahorita Tristemente Murió alguien de mi familia No familia mía, pero de mis abuelitos Y yo como la familia estaba bien triste Porque creo que era su único hermano No sé, pero perdí un hermano Pero Dios en tu corazón Dice, tengo una promesa para ti Para que vivas conmigo para que vivas conmigo para no veas muerte Para que no nunca sufras Por eso murió en tu corazón Por eso murió en la cruz Para estar contigo y yo Porque la canción dice Promesas Promesas Estas promesas me hicieron Personas hacen promesas Pero no las guardan Pero no las guardan Dicen que es promesas Pero no es El verdadero promesa Es la salvación Y más dice El que me guarda no descansa El que me cuida me alabanza El me defiende y no se cansa Porque él nos defiende Nos defiende de la muerte Y muchas cosas Muchas personas dicen Él nos defiende porque muerte está Ahí o allá Está enfrente de nosotros Pero él lucha Por usted Porque hay una reina o rey A través de este teléfono Viéndome Porque tú Has Dado Una promesa con Dios Has prometido Dar la vida A lo mejor Es duro para hacer promesas Pero él sí lo puede hacer A lo mejor Tú no cumples las promesas Pero él te dice Yo te perdono Ven a casa Y te ayudaré A Hacerme la promesa Que me dijiste Porque yo hago promesas Y yo no las hago Pero él me perdona Como todos Perdona Pero no De verdad No perdona Pero él sí perdona Pero La razón que hice esto Como dije Que Alguien murió Y Esa persona Tuvo una promesa De Dios Que dice Ven a mí Y te daré vida Y él está en vida Porque No sé cómo Está mi Familiar Ahorita Porque no ha marcado Porque Quiero enseñarles Que hay una promesa Para ellos No nomás Para mí Tú O alguien más Para todo el mundo Quise dar Ejemplo Esto Porque Muchos Ahorita A lo mejor Están tristes Felices O lo que sea Están mal Pero tienen En su corazón Una promesa Para salvarles La vida Y Les pido Por favor Que recen Por La familia Soto O si saben Porque Como dije Murió alguien Pero Con Una Prayer O algo Se puede salvar Todo se puede salvar Y Alguien Rivas O si Estás viendo Este video Te pido Por favor Oraciones Por Mi Familia Soto Te lo pido Por favor Y Va a ser Voy a hacer Una oración Primero Rápido Les lleven Al Padre Dios Dios Santo Dios Mío Tú Has venido A este mundo Para enseñar Todos Tu amor Para morir Esa cruz Para dar Ejemplo Que es Verdadero Amor Te pido Que les des Luz A todos Que les des Las fuerzas Las personas Que están Perdiendo Familias Porque a lo mejor Están en depresión O están Haciendo malas Cosas En sus cuerpos Cortándose Haciendo cosas Te pido Que les ayudes Y ayuda De nuestra Familia También Te lo pido Señor Tu nombre Amén Para Dios Suscribete Amén La vida Roberto Rivas Ruego Por Nosotros Y Que Dios Te bendiga Amén 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 Amén